Vamos con una reparación en 360 Slim, placa corona, la cual tiene daño muy muy evidente alrededor de las memorias RAM. No pude colectar muchas imágenes, pues no pensaba hacer un video de esto, pero las pocas que tengo. Aquí podemos ver el daño a través de una foto en celular y después una foto a través del trinocular. Donde podemos ver que varios componentes como capacitores y resistencias, además de la misma memoria RAM, se ven con daño muy muy evidente. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues ponemos un poco de flux, aplicamos calor con la pistola y al mismo tiempo nos ayudamos con el cautín. Pues estos componentes se vuelven muy complicados de quitar con solamente aire caliente. También hay que ayudarnos del cautín y de nuestra punta llena llena de estaño. Una vez que retiramos todos los componentes dañados, ahora falta retirar la memoria RAM. Me animé a quitar primero los componentes, pues eso me va a ayudar a hacer un precalentado en toda la zona. Y ya con la zona caliente, seguimos aplicando calor con nuestra pistola y metemos debajo una espátula. Así nos ayudamos a retirar la memoria RAM. Luego vamos a quitar el exceso de estaño con la punta del cautín y cambiamos la aleación. Agregamos estaño con plomo. Empezamos a limpiar con hisopo toda la zona en donde se haya chorreado del flux. Hacemos zoom a la zona de los componentes dañados y con una hoz empezamos a rascar toda la corrosión. Seguimos limpiando. Luego agregamos flux, un poquito más de estaño para ver qué pads sí absorben ese estaño. Nos podemos ayudar de nuevo con nuestra pistola de calor para rascar un poco. No importa si los pads ya están un poco endebles, yo los empiezo a rascar para asegurarme que la corrosión ya no siga. Así mismo si en alguna pista o pad de la memoria RAM también hay corrosión, lo mismo. Rascamos un poco para que al momento de montar no nos dé problema. Este tipo de trabajos es un constante limpiar, ensuciar, limpiar, ensuciar para ver el daño real. Rascamos un poco más los pads al punto de levantar un poquito la pintura. No pasa nada, al final lo vamos a dejar bien, bien soldado y bien cubierto. Y ya está. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Volvemos a poner flux y volvemos a poner estaño para ver cómo van nuestros pads. También otra técnica, otro consejo es esos pads ya estañados volverlos a limpiar con la malla. Gracias. Nos podemos ayudar de otro tipo de espátulas para continuar con el trabajo. Yo recomiendo no dejar nada de posible corrosión o de hongo, pues si no va a volver a avanzar en el paso de las semanas o los meses, podría volver a fallar en la misma área. Podemos limpiar tanto con hisopo como con cepillo, según lo necesitamos. Gracias. 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 Cuando ya nos convence toda el área dañada, entonces colocamos un poco de gel UV en los pads que hayamos rascado de más para cuando pongamos nuestros componentes no se junten o el estaño no se corra a través de todas esas pistas y se queda solamente en el pad. También esa manera de protección, pues en un futuro podría volver a caer polvo o podría caer alguna humedad, líquidos ahí y si cubrimos bien, entonces dejaremos un trabajo bien, bien seguro. En lo que dejamos secando el gel UV, entonces tomamos una placa donante de donde vamos a tomar todos los componentes que estaban dañados. ¿Qué hacemos? Yo limpio con alcohol isopropílico toda el área para no contaminarlo con polvo. Si quiero esperar a que seque, pues bueno, no lo toco, no le hago nada, pero si quieren que seque rápido podemos pasarle la pistola de calor unos segunditos y así seca muy rápido. Luego ponemos flux, nos vamos a ayudar de unas gotas de estaño para que podamos quitarlos más rápido. Asimismo vamos preparando el área ya previamente curada con el gel UV. Ponemos flux y ponemos estaño en todos los pads. Y entonces podemos ir quitando los componentes con pistola o con cautín, como ustedes prefieran. Y los vamos pasando uno a uno a la placa dañada. Ya una vez que los pusimos encima de la placa nada más, los podemos fijar de un solo pad con el cautín. Para que así al momento de soldarlos con la pistola de calor, no se nos salgan volando o no se nos desacomoden. Cuando los componentes están bañados en flux y hay estaño nuevo con plomo, es muy fácil montarlos con pistola. Como les digo, no salen volando y solitos se acomodan. Vamos con nuestra pistola y en el momento que veamos que ya se derritió el estaño del pad, que está sosteniendo todo el componente, lo podemos ir moviendo con nuestra pinza. Le podemos ayudar a que se acomode. Igual lo podemos empujar un momentito hacia algún lado y cuando veamos que su alito regresa al componente, que se vuelve a acomodar, ahí es el momento perfecto para dejar de aplicar calor, pues ya está listo el componente. Dejamos que enfríe por sí solo y luego de eso empezamos a limpiar un poco. Hacemos zoom en los posibles pads rotos o pistas rotas para ver qué tenemos que rehacer. En este caso empezamos por esta resistencia y este capacitor, los cuales tienen una pata común entre sí, tienen un nodo y al mismo tiempo tienen una pista que va hacia otro lado. Entonces tomamos un poco de alambre. Recordemos que este tipo de alambre tiene recubrimiento, tiene un barniz, entonces lo quitamos aplicándole calor y aplicándole estaño. Ya una vez que nos aseguramos que ya está nuestro cable, ahora sí, acercamos a la punta, al componente y el cuerpo del cable a la pista dañada. Cortamos el exceso. Guiarnos de lo que vemos es una buena pista, pero no hay cómo medir los componentes con el multímetro. En este caso podemos poner la punta izquierda aquí abajo en un pad, porque visualmente podemos seguir la línea. Y del otro lado, con nuestra mano derecha, podemos ir midiendo los componentes, por ejemplo, la pata derecha del C5F1, la pata derecha de la R5F2 y la pata izquierda de la resistencia de arriba, la cual no se ve la nomenclatura. Todo ello es nodo, así que si tomamos nuestro multímetro, nos tiene que pitar en continuidad o nos tiene que dar 0 ohmios o un número muy cercano a 0 ohmios en el multímetro. Del otro lado, la R5F2 y el C5F2 deben pitar también en sus patas izquierdas, pues son nodos entre sí. Y por eso ponemos las puntas del multímetro, para asegurarnos que el puente está bien hecho y que no hay alguna otra pista rota o pad roto entre sí. Lo mismo con el C5F3, para asegurarnos que está bien soldado. Como ese pad está un poquito rascado, podemos tocar la punta de arriba, la pata, pero hasta el extremo superior del capacitor. Y podemos tocar la pista, nos tiene que pitar en continuidad o nos tiene que dar 0 ohmios, 1 o 2 ohmios, un número muy cercano a 0. Ahora que ya tenemos lista esa zona de los componentes dañados y ya pusimos GLV, entonces ¿qué hacemos? Vamos a pasar al revoleo de la memoria RAM. En este caso la vamos a reutilizar, bien se pudiera utilizar otra memoria RAM de ese mismo modelo y de esa misma serie, pero en este caso nos arriesgamos a utilizar la misma memoria RAM, pues no se ve tan dañada. Se ve un poco de corrosión, pero nos arriesgamos a probar si sirve o no sirve. Como tiene un poco de corrosión, nos ayudamos con la pistola de calor, no le damos un calor muy excesivo, simplemente para que caliente el área y con una espátula rascamos un poco esa corrosión. Una vez que ya está caliente toda el área y tiene suficiente flux, entonces vamos a limpiar con malla. Lo mismo que en la placa, si algún pad no ha agarrado estaño o no se limpió bien, hacemos un zoom y rascamos un poquito con una hoz o una navaja. Agregamos más estaño, siempre tenemos que asegurarnos que todos los pads agarran estaño poniéndole con nuestro carrete, porque si no, en el momento de hacer el revoleo, cuando pongamos la esferita, no lo va a agarrar tampoco. Denle las pasadas que sean necesarias para asegurarse que los pads si están agarrando el estaño. No se confíen. Limpiamos el exceso con hisopo, también con un cepillo podemos ayudarnos. Y limpiar con hisopo o con cepillo no lo es todo. También visiblemente podemos darnos cuenta que hay restos de flux. Entonces, con una hoz, suavemente, podemos ir rascando todo el exceso o la corrosión. Toda la suciedad que haya la podemos ir quitando. En nuestra punta podemos darnos cuenta que hay bastante mugre todavía. Sean muy suaves, sean muy delicados con este tipo de componentes. El chiste no es rascar al punto de quitar la pintura. El chiste es quitar toda la corrosión, toda la mugre, todo lo que sea ajeno al mismo componente. Rótenlos, súbanlos de algún lado, tómenlos en diagonal, tómenlos con otras pínzas, tómenlos con dos pinzas. Hagan un juego de luces, todo lo que sea necesario para ver bien a detalle cómo está este componente. Gracias. Gracias. También en los bordes o del otro lado, en el otro extremo del componente, también puede haber corrosión. Entonces, échenle un ojito y si hay mugre, también quítenlo. Todo eso nos podría arruinar o nos podría contaminar nuestro revoleo al momento de montar. Ya una vez limpio el componente, pues ahora sí ya vamos a poner las esferas. Yo lo que hago es colocar flux y lo esparzo con el dedo. Ponemos una gota de cada lado o dos gotitas de cada lado. Luego acomodamos nuestro stencil. En este caso, aquí nos dice que utilizamos esferitas de 0.45 milímetros. Tomamos nuestra base de calor directo. La fijamos bien. Debajo podemos empujar el componente también por si no está bien, bien puesto. Tiene que quedar bien alineado. Y estas pinzas, a manera como de cuchara, las meto al bote y voy vaciando esas esferitas sobre el componente. Cabe mencionar que hay que limpiar muy, muy bien esas pinzas o esa herramienta que utilicen para sacar las esferas, ya que podríamos contaminar todo nuestro bote. Si tiene residuos de flux, de polvo, pelusas. Las que se vayan cayendo, como está en un tazón metálico, las podemos ir tomando. También cabe mencionar que ese tazón se limpió previamente, justo en el momento de que ya fuéramos a trabajar, para asegurarnos que no tenga ningún residuo. Colocamos una a una hasta completar todos los agujeros. Gracias. 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 Luego de ello, comenzamos a aplicar calor con el mínimo aire posible que nos dé nuestra pistola de calor. Tenemos que hacer nada más un precalentado, debido a que esta base es metálica, el stencil también es metálico y están posados sobre un tazón metálico. Todo ello tiene mucha disipación térmica. Entonces, comenzamos a aplicar un poco de calor en círculos o nos quedamos en algún lado y luego nos pasamos a otro lado, al punto de ir subiendo de a poquito. Nos podemos tomar 5 o 10 minutitos en todo ese proceso. Háganlo lento. Si empiezan con mucho calor o empiezan con mucho aire, sobre todo, van a sacar volando las esferitas. Ya una vez que vemos que se están soldando las esferas, podemos parar, nos detenemos un segundito, dejamos que se solidifiquen de nuevo las esferas y aplicamos unas gotitas de flux. Cabe mencionar que es un proceso rápido, no tenemos que esperar minutos. Esperamos unos 5, 10, 15 segunditos en lo que se solidifican las esferitas, aplicamos el flux y luego seguimos. ¿Por qué no aplicamos flux en el momento en el que las esferas siguen en etapa de fusión? Porque podrían pegarse a la misma punta de la jeringa de flux. Podrías traerte la esferita o se podría partir en dos. En un lado se queda la esferita soldada al pad y la otra mitad de la esfera se parte en dos, se divide y entonces la absorbes o se pega con tu jeringa de flux. O en algún caso la llegaste a levantar pero se cayó encima de otra esferita y se solidificaron las dos. Entonces tocaría limpiarlas con malla y volver a colocar esas esferas. Entonces es trabajo doble. Mejor respetamos los tiempos y continuamos el proceso. El chiste de agregar más flux es que le ayudes a que las esferas puedan pegar. En un principio sí se soldan a los pads pero no están muy bien pegadas, no tenemos la certeza. Entonces para eso agregamos más flux. Mientras respetemos las temperaturas no vamos a dañar los componentes. Ya una vez que se ven bien soldados todas las esferitas, entonces dejamos unos segundos a que se solidifiquen. No dejamos a que se enfríe el esténcil. ¿Por qué? Porque al momento de que se enfría un componente metálico, un material metálico, se contrae. Entonces se vuelve mucho más difícil quitar ese esténcil del componente. En este caso retiro el componente junto con el esténcil porque ya viene ahí un poco pegado. Y con una cuchilla o con algo muy delgadito empezamos a apalancar para quitar. En este caso me tardé unos segundos de más y por eso me costó un poco. Pero el chiste es esperar apenas unos 10 o 15 segundos a lo mucho en lo que se solidifican todas las esferitas y ya quitamos el esténcil. Una vez que apalancamos, entonces damos una última pasada con flux y la pistola de calor para asegurarnos que se acomoden ahora sí bien, bien, bien todas las esferitas. Si no nos convence podemos aplicar más flux o podemos rotar también nuestro componente hacia el otro lado. Si notamos que alguna esfera no se ha bañado de flux, nos tomamos el tiempo para aplicarle otra gotita más y que llegue a soldar. Incluso esta gotita que estaba faltante se puede ver como al momento de que se empapa de flux y le volvemos a aplicar calor se acomoda, se mueve un poco. Ahora dejamos que enfríe por sí sola y luego pasamos a la limpieza. Con un cepillito le damos en todos los ángulos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en círculos, en diagonal. Es importante utilizar cerdas muy delgadas y suaves para este tipo de componentes, para que llegue a limpiar bien, bien a través de las esferitas. Ya una vez que nos convence toda la soldadura de la memoria RAM, entonces pasamos a limpiar el área. Limpiamos con alcohol isopropílico y con un paño muy suave. De la misma forma que la memoria RAM, ponemos unas gotitas y esparcimos con el dedo. También recuerden tener las manos muy limpias al hacer este proceso, lávenselas justo antes de repartir el flux o pónganse un guantecito. Ahora vamos acomodando visualmente, nos podemos apoyar de la memoria RAM que está junto, para ver que tan arriba, que tan abajo, que tan a la izquierda o a la derecha, respecto a la pintura blanca, está el componente. Ya una vez que la dejamos bien ajustada, empezamos a aplicar calor. También empezamos con un calor bajo y con el mínimo de aire, lo menos que nos pueda arrojar nuestra pistola. Y vamos calentando de a poco, con mucha, mucha calma. Llega un momento, subiéndole a la temperatura, que parece que el componente ya soldó. Y en ese momento yo me detengo. Agrego un poco de flux arriba. Es importante no tocar el componente con la aguja, pues podríamos moverlo y vamos a arruinar todo el proceso. Entonces, dejamos que solito el flux se vaya debajo, que el calor haga que se derrita ese flux y se vaya debajo del componente. Y empezamos a soplar. Retomamos a la temperatura en la que paramos. Y llega un momento en el que el componente se acomoda. Nosotros podemos empujarlo de algún extremo, podemos hacerle hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha, según como nos acomodemos mejor. Con alguna pinzita o algo muy, muy delgado. Y podemos ver cómo se acomoda el componente. Pero llega un momento en el que el componente también se ve cómo se acomoda bien, bien, bien. E incluso hay una especie de juego, moviéndole a la pistola de calor, podemos ver cómo se mueve como en círculos. El mismo flux y las esferitas vienen empapadas de flux. Cuando están derretidas todas, hacen que el componente sí se pueda mover un poco, pero al mismo tiempo se regresa y se reacomoda el mismo componente. Por último, limpiamos con un poco de cepillo, con un poco de hisopos y también se chorreó muy lejos el flux y listo. Este es un revalin exitoso y una reconstrucción de pistas y de componentes en el área de las memorias RAM de un Xbox 360 Slim. Spoiler, la consola sí quedó lista, tenía error 0-100. Gracias por ver el video.